El tercer bloque del Cálamo, muy buenos días a los que recién se están sumando. Y como ya lo estuvimos anticipando, tenemos por primera vez la visita aquí en el piso, en el Cálamo, del Director General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese. Bueno, Federico, bienvenido por primera vez aquí al programa y al Cálamo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, buenos días Nadia, buenos días Jalet. Por invitarme, buenos días a todos los que nos están viendo y compartiendo esta mañana. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es, hace tres meses que asumieron aproximadamente, cuáles son las actividades que vienen desarrollando y que van a desarrollar en la Dirección de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires. Como bien decís, ya hace tres meses que estamos en la Dirección General de Cultos, acompañando al Jefe de Gobierno en materia de religión en la ciudad. Estamos trabajando en dos líneas muy fuertes, una de ellas que ya se viene trabajando desde la gestión anterior, pero nosotros vamos a continuarla, vamos a reforzarla y es en materia del diálogo interreligioso. La Ciudad de Buenos Aires tiene un enriquecimiento muy grande en lo que es materia de diálogo interreligioso por la coexistencia que hay de las diversas religiones, así que vamos a trabajar en proyectos muy fuertemente en diálogo interreligioso en la ciudad. Y otro es una fuerte impronta social. La Dirección de Cultos va a tener un empuje en lo social dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos, si se pueden mencionar? Algunos de esos proyectos son los siguientes. Mirá, vamos a trabajar primero en lo que es materia de diálogo interreligioso. Obviamente lo que estamos haciendo ahora es presentándonos y conociéndonos con todas las instituciones. Estuvimos también con las autoridades del Centro Islámico hace poco tiempo reunidos, trabajando, poniéndonos a disposición, pensando proyectos juntos. Y así lo íbamos haciendo con todas las religiones de la ciudad, todas las comunidades de fe. Con ellos estamos llegando al armado del primer foro de la Ciudad de Buenos Aires, el Foro Buenos Aires, Ciudad del Encuentro y del Diálogo Interreligioso. Es un gran proyecto que estamos llevando a cabo el próximo 29 y 30 de junio en la ciudad, donde va a haber grandes expositores, grandes líderes religiosos, grandes teólogos, y todas las comunidades que vienen ya en la ciudad trabajando en materia de diálogo interreligioso van a estar invitados en estas conferencias que vamos a hacer. Siempre hablamos de lo que es el crisol de razas, aquí como argentinos, que siempre pueden convivir y podemos practicar la religión libremente, tanto musulmanes, judíos, católicos, y todas las demás confesiones que hay muchas. Hay muchísimas. La verdad que, como les decía antes, la ciudad de Buenos Aires es rica en diálogo interreligioso. Si nos remontamos a los hechos históricos de la ciudad, nos vamos a encontrar en la historia de la ciudad de Buenos Aires, con esos grupos de inmigrantes que iban llegando tras un sueño a la ciudad, donde uno ve que la convivencia empezaba en lo cotidiano del día a día. Chicos en los conventillos, de la boca, jugando al fútbol, la señora yendo al supermercado, a la verdulería. Ese vínculo primario que se da y después entraba en juego las religiones. Por lo cual, la amistad es la base y el fundamento que hoy nos hacen decir con certeza que Buenos Aires es ciudad del diálogo. Vos hace tres meses que asumiste, ¿cuál era tu labor antes en la legislatura porteña? Antes estuve en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy profesionalmente profesor en Ciencias de la Educación y Filosofía. Así que estuve cinco años en la legislatura de la ciudad como asesor de la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura. Así que mi pronta política, mis primeros pasos fueron en el Poder Legislativo. Hasta ahora que llego al Ejecutivo, convocado por el Jefe de Gobierno, para acompañarlo desde la Dirección de Cultos. Bueno, con ese currículum igual sos una persona joven. ¿Te puedo preguntar la edad? Sí, me puedo preguntar la edad a 35 años. Portenio, 35 años. Bueno, joven. Eso es joven. Como yo. Mucha gente joven se está sumando, digamos. Mucha gente se está sumando y gente joven se está sumando al compromiso ciudadano. Algo fundamental. La verdad es que cuando yo llego a la política fue prácticamente sin quererlo, porque siempre fui muy descreído del perfil político, no me atrapaba. Siempre estuve en comunidades de fe, mi fe proviene de la Iglesia Católica, donde he participado distintos grupos, grupos misioneros, donde siempre traté de mantener un fuerte compromiso con lo social. Siempre me atrapó eso. Sin embargo, me di cuenta en un momento que hacía falta más. Que hacía falta más, que a veces es fundamental, no a veces, sino siempre el rol del Estado, para el bienestar de los ciudadanos, de los argentinos. Entonces dije, ¿por qué quedarnos de la vidriera siempre mirando? Vamos a involucrarnos. Y ahí es donde hice el clic con la política. Y sí, me di cuenta que al lado mío también hay muchísimos jóvenes que cada vez se quieren comprometer más por la ciudad, por la nación y que hoy están involucrándonos en política. Federico, ¿podemos hablar de lo que es también el turismo religioso? Bueno, a través del Papa Francisco, que vienen muchos del exterior a visitar la ciudad de Buenos Aires, al barrio porteño de Flores, donde nació Francisco. Y además también de las provincias, que vienen a conocer muchos por primera vez la capital. La verdad que sí, ese es otro punto muy a favor que tiene la ciudad de Buenos Aires. La cultura es riquísima, es muy profunda. Y ahora obviamente con el Papa Francisco hay toda una impronta de un doble enriquecimiento. Todo el mundo quiere venir a conocer la ciudad del Santo Padre. Y la verdad que en materia de turismo religioso, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchísimo, muchísimo. Y lo que es lindo e interesante es que en la ciudad de Buenos Aires podemos encontrar muchísimos templos de las diversas comunidades religiosas y eso es lo que lo hace atrapante. Uno puede hacer tranquilamente hoy en la ciudad un turismo religioso e interreligioso. ¿Y dónde se acercan esos turistas que llegan tanto del exterior como también de las distintas provincias? En la Secretaría de Turismo de la ciudad y en todos los puntos turísticos que están, sobre todo en las zonas céntricas de la ciudad. Siempre van a encontrar ahí la folletería pertinente, donde están los mapas, indicando los distintos lugares de culto de la ciudad. Hay una obra muy interesante que salió desde la dirección de cultos de la gestión anterior, que es los tomos, donde figuran todos los templos de la ciudad, la reseña histórica, las fotos, las direcciones, que se hizo por comuna. Por lo cual este año vamos a estar inaugurando el último tomo, el cuarto tomo, donde con él concluye todas las comunas, todos los listados de los templos de la ciudad. Para que la gente también pueda retirarlos en la dirección o en los puntos de turismo de la ciudad. Me imagino también el trabajo con el que estuvo antes en tu cargo Alfredo Abriani, que muchas veces vino aquí al programa, que ahora está en Nación, pero me imagino que el diálogo es permanente para continuar la gestión y esos puntos que por ahí no se llegaron a hacer, poder hacerlos. Exactamente, la verdad que con Alfredo Abriani tenemos un vínculo de amistad, lo aprecio muchísimo y ahora también con el doctor Destrada, por lo cual poder trabajar en sintonía con ellos, con su experiencia, con su acompañamiento es fundamental. Sí, estamos siempre trabajando en sintonía. ¿Qué puntos pensás que sería importante fortalecer para fortalecer el diálogo interreligioso? Los puntos que considero es ayudar a profundizar primero en el concepto del diálogo. Creo que todos necesitamos hacer un clic fuertemente de lo que implica una actitud de diálogo, esta capacidad de encontrarme con el otro, algo que tanto estamos diciendo que Francisco nos incita mucho, la cultura del encuentro. Tener esa capacidad de poder mirar al otro más allá de una diversidad, más allá de una diferencia y poder ver cuáles son esos puntos en común que nos unen. Y ahí tener la disposición, de corazón a corazón. Pongo el oído, pero también pongo el corazón y ahí es donde empezamos a hablar de diálogo. Esa es la primera actitud que me parece fundamental y básica en la que hay que trabajar muchísimo. Evitar la crispación, evitar los rencores, las diferencias y empecemos por los puntos que tenemos de acuerdo y en común. Creo que eso es clave. Además, como decimos, siempre hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Exactamente. Pero siempre que hablamos de valores, de buena voluntad, vamos a encontrar siempre cosas que nos unen. Por eso quería compartirles también que la dirección de cultos, como decía al principio, va a tener una fuerte impronta en lo que es la acción social. Como dirección de culto, desde gobierno, vamos a estar acompañando a todas las comunidades de fe que ya están en zonas vulnerables de la ciudad trabajando con esa realidad. Vamos a acercarnos, conocer la impronta de trabajo que ellos tienen y las vamos a estar articulando con las áreas de gobierno. Federico, además también en tu grupo de trabajo hay un musulmán, que bueno, me imagino también hay un judío seguramente, pero bueno, ¿qué nos podés hablar de Zacarías, que es un hermano, miembro del Centro Islámico también, que está trabajando con ustedes? Zacarías forma parte del equipo de la dirección, al igual que los demás asesores de cada culto de la ciudad. Y es muy lindo tener jóvenes, jóvenes con ganas, con profundidad, con estudio, que puedan acompañarnos también a asesorarnos en el trabajo diario. Así que es una alegría. Bueno, eso es importante también, ¿no? Que como en la gestión anterior, que también había un miembro de la comunidad, trabajando con Alfredo Abriani y ahora vos también continúas con lo mismo. Exactamente. Hemos sumado otros cultos también que antes no había asesores y ahora los tenemos en la ciudad, como el culto evangélico. Así que una alegría también eso. Sí, algo además muy importante. Federico, sabés que los tiempos en televisión son cortos, pero bueno, queríamos conocerte. Igual no va a faltar la oportunidad. No, desde ya, y vamos a estar a disposición de todas las actividades que realicen para ir a cubrirlo. Y ustedes mismos también lo que necesiten, saben que las puertas primero del Centro Islámico y luego las del Calamo están abiertas para lo que precisan. Pronto estaré en el Centro Islámico y acá con ustedes cuando quieran. Gracias por recibirme. No, gracias a vos, Federico Pugliese, Director General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez, y seguramente no va a ser la última, aquí presente en el Calamo. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa, pero citando una frase de Johann Dollinga, teólogo alemán, sacerdote católico e historiador. Ya volvemos. Ningún otro mortal jamás, desde el inicio del mundo, ejerció una influencia tan inconmensurable sobre las relaciones religiosas, morales y políticas de la humanidad, como la tuvo el árabe Mohammed. Johann Dollinger, historiador europeo. No, 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 no. Exacto oficial. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí.